Yo me siento bien insatisfecha por completo de ver que él ha logrado lo que siempre quiso. Desde los ocho años, él está interactuando en la televisión. Ellos se inventaban unos concursos de que de Miss Universo y él siempre era el conductor. Todo lo que él hace yo me siento orgullosa porque todo lo que él hace es para superación. Él trabajaba en un colmo y le pagaban 200 pesos semanal. De esos 200 pesos, 100 eran para mí. Y él cogía y de los 100 que se quedaba, le daba 25 a cada uno de los hermanos. Y le daba 25 a mi mamá y se quedaba con 25. Cuando él se iba a recortar, entonces ahí, pues yo le decía, no nada, dame 75 para que te puedas recortar. Y te quedes con algo. Y así. Hasta la fecha que en diciembre, sus hermanos siempre esperan que él le lleve una muda de ropa. Aún son hombres con su familia. Y esa muda de ropa para esos hermanos y para esos sobrinos todos los años está ahí disponible. José Ángeles es buen hijo, buen amigo, buen hermano. Seguimos con Más de la Aldea a través de los foques 99.3. En este bloque queremos mostrarles a nuestro público, a toda la gente que nos sigue, que conozcan un poco más de nosotros. Ah, más. Sí, sí, claro. Sí, más. Y tú crees que, pues tú tienes una vida privada, muy privada. Gracias a Dios. No todo el que te sigue conoce todo de ti. Gloria a Dios. O de Tommy, o de Yelida. Tengo una cosa, no voy a hablar de maridos, ni de nombres, ni de nada. Ah, sí. No, 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 en este bloque realmente la producción ha querido que nosotros traigamos acá a la cabina algún objeto, algo de valor, que nos recuerda a nuestra infancia. Ah, pues era para eso. Y yo veo que era para regalarlo a los niños. Para subastarlo. No es por nada, pero los objetos míos de valor se los ha calco mi duertia. Y te lo creo. Por ejemplo, en mi caso, mira, que José Ángel quizá dice que esto es básico, pero... ¿Cómo que yo digo que es básico? Tú me lo dijiste ahorita, pero no importa. Sabe como estúpido, porque eso la gente lo sabe. No importa. ¿Es el que te apellas conmigo? Mira. ¿Él me ama, señores? Yo te quiero, yo te quiero. ¿Eso qué es? Ese es mi carnet de locutores, el primer carnet de locutores de la vida. ¿Y qué te ha preparado? 17 años tenía yo apenas. ¿Y no se da vergüenza? No, ¿y por qué? Eso fue un año muy... ¿Y cómo se dio...? No, yo iba a cumplir 19, mejor dicho. ¿Cómo se dio tú hacer la locución y graduarte? Porque a ver, con un examen. Bueno, mira, era un año electoral. Se facilitaban las cosas y yo estaba trabajando en la radio. Pero ese año fue importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese año yo entré a la universidad por primera vez. ¿Qué año era? Año 2003-2004. Ay, cuando ganó Amelia Vega. Entré a la universidad por primera vez. Entré a la radio por primera vez. Y perdí mi virginidad por primera vez. Obviamente. A los 17. ¿Y quién le iba a ser caso? Casi 19. A ver. Sí, no, es verdad. Te estrenaste. Un año así como que... Ay, pero tú eras lindo. ¿Cómo nadie te hizo ese favor? Debiste llamarme. Qué amable tú eres. Te estrenaste. ¿Dónde te estrenaste tú? Por ahí. ¿En la 2? No, 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 una jeva. Pero fue un año así como que... O sea, ese año... Tantas cosas juntas. Ese año 2003, dice, exactamente. 2003, 2003. Marcó tu vida. Eso es revelador. Marcó tu vida. Marcó mi vida. Porque tiene ahí el carnet de locución, graduación de locución. Ajá. Trabajando ya en radio. Trabajando ya en radio, pero logras carnetizarte. Exacto. Tener un número electoral de locución. 10,568. Entras a la universidad. Por primera vez, sí. Y perdiste la virginidad. Yo voy, pero cuando... Un gran año para Iván. Un gran año. Ahora yo quiero pasar con... ¿Qué trajo Tommy Castillo? No, yo quiero continuar con él porque entonces dime... Pero ya, ¿qué más? Hay muchas cosas que hay que preguntarle a él. Ah, porque no podemos hacerlo... ¿Es uno a uno? Obviamente. Vamos a hacernos preguntas. Obviamente, porque lo vamos a dar así en el aire. Un hombre que está casi llorando. A mi favor. No, no, que tengo a Lely. Tú tienes poco, poco, poco... Ay, more, tú no has visto gente llorando, more. Y te quiero decir los lentes ahorita. ¿Cómo así? Sin las gafas. No, 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 pero mira, tú sabes que... De un chamaco de un barrio que viene y entra... ¿Dónde tú eres? ¿De dónde? ¿Qué barrio tú eres? En San Chaltagracia. El mismo barrio de la Lely. ¿Por dónde queda? Ok. Entra a la radio después de un barrio, ¿sabes? Tú sabes. ¿Tú soñabas con hacer radio? Sí, en un momento sí, si tú supieras. O sea, tú eras de los chamaquitos que se ponías a jugar en tu casa como con... Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. ¿Y engolaba la voz? ¿Engolaba la voz? ¿Cómo, cómo? Yo no recuerdo exactamente... Pero más o menos... No, no, pero yo, los comerciales que pasaban en la televisión, yo lo imitaba. Ok. Y mi papá, que en paz descanse, me decía, tú tienes que estudiar eso. Y yo, no, posible. Hasta que lo hago y empiezo a trabajar en radio. En Teleradio América. Ahí era que yo veía a Yelida. Ah, ok. Una chamaquita en su Ford verde. Chamaquita. El caballero. Pero cuando tú tenías esa ilusión, esos deseos, esos sueños. Ajá, con Sammy Ramos. ¿Tú lo hacías por vocación o porque tú veías a alguien que era famoso o que hacía eso? Yo siempre vi mucha televisión, por eso ustedes dicen, bueno, pero tú sabes, pero no, no es que yo sé, que yo siempre vi mucha televisión. ¿Tú te veías en la televisión o en la radio? Me veía, sí, me veía en la dos. ¿Cómo figura te veías? Me veía siempre, me veía trabajando, pero me enamoré de la radio trabajando detrás siempre, todo el tiempo. Obvio. Y no hubo ningún, ¿para ti fue fácil? ¿Fue fácil ir a la escuela de locución? Sí, fue fácil. Sentí como que llegué como a mi lugar. Te felicito. No, que si fue fácil para ti, no el lugar, el estadía no, sino llegar ahí y poder asistir y poder pagarlo. Sí, 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 fue fácil. Yo trabajaba, yo trabajaba. Ah, pero jovencito trabajabas. Sí, sí. ¿En qué tú trabajabas a esa edad? Yo en ese tiempo trabajaba en un supermercado. Ok. ¿Empacador? No, yo era encargado del área de vegetales. Ah, para que tú veas. Tú tenés que poner todas las gondolas. Sí, líquido. Acomodador. Y que tú dijiste que perdiste la virginidad también ese año. Sí, claro. ¿Con tu novia o con alguien cercano? No, yo conocí en la radio precisamente. ¿Cómo? Le hice el favor, sí. No me acuerdo que te mueres cuando oyes una voz bonita. Sí, ellos me oían bonito, entonces yo, aquí es. Pero si tu carnet es del 2003, ¿significa que tú empezaste a estudiar a qué edad? ¿A los 16? No, en el 2003. ¿Tú sabes la universidad? La universidad en el 2003. Ah, ¿y el carnet? En el 2003 también, todo el mismo año. Que tú terminaste en una edad que debería terminar todo, todo el humano. Exacto, exacto. O sea, yo me tomé un año sabático que no hice nada y después ahí en el 2003 fue aquí. ¿Y tú entraste a la escuela de locución a qué edad? En el 2003 también, el 17 tenía también. O sea, ese mismo año fue todo. O sea, tú en ese año entraste y acabaste. En un año hiciste el curso. Exacto, no, el curso de locución yo no lo terminé, si tú supieras. Nada más hice dos niveles. ¿Y cómo te hice el carnet? No. Es del instituto, pero no de acabar de locución. Yo hice el casting antes de terminar la escuela de locución. Me dieron trabajo. Me dijo, por estar en la radio se me facilitó conseguir el carnet. Era más fácil. Se era más fácil. No, es que en la escuela ven que tú tienes condiciones. Ya yo estaba al aire. Entonces, ya había, ya tenía. Soneran algunas materias. Sí, o sea. Y que una gente probaba ya, no, de que vamos a caminar. No, pero era un muchacho, era un muchacho. Yo era un muchacho todavía. Era un muchacho. Ya yo tenía cédula con 17, porque era un año electoral y me la dieron para que votara. Sí, sí, sí. 17 ya iba a cumplir 18. Bueno, fue el último año del gobierno de Hipólito. De Hipólito, correcto. Yo debí traer mi carnet. No, es que déjame de último, bebé. No. José Ángel, dime tú. El único que trae cosas que soy yo. Todos traímos, todos traímos. A ver, a ver, Gary, Gary. Pero me gustaría que supieras que en esta ocasión José Ángel es el último. Sí, perfecto. Sí, es verdad. Así que... Oye, ¿de que tú eres el último? ¿Y por qué José Ángel es el último? Porque en esta ocasión lo decidimos así. Siempre son las primeras. Gary, Gary, dale tú. Dale, Gary. Ah, bueno. ¿Qué trajiste? Yo sí sigo. Yo traje eso. ¿Qué es eso? Hay un diario. No, no hay un diario. Ah, ¿qué es eso, Gary? Es una agenda. A ver, viejo. ¿Sabe qué? Sí. Me la sobra. De tartalá. ¿Un niño con agenda? Ay, Dios mío. Sí, lo que pasa es que hay incluso cuando uno abre, incluso cuando lo volví y lo abrió, yo dije, wow, los números de teléfono de mis compañeros del colegio. ¿Y? De las casas. Porque antes esto no existía. Es verdad. Exacto, exacto. Y uno cuando estaba en el colegio, uno anotaba los números. Ay, el número de... Ay, mira, aquí tengo a Jennifer, Andreina, Abel. O sea, por orden de letra de... Uy, alfabético. Yo no tenía que hablar alfabético. Alfabético y de la familia de uno. Eso era... Ese era el celular. Uno iba loco todos los días. Tu página amarilla. Anotando. Y mira, todavía lo conservo. Todavía lo conservo. Muy chulo. Fue un regalo que me dieron también. Una de mis mejores amigas del barrio. De allá, Yudel Capueriet. Me regaló esto. ¿Qué edad tú tenías cuando...? Ay, yo no recuerdo. Pero se quitan lo que tuvieron conmigo desde chiquito. Y yo ni escribía a Gary bien como corresponde. Yo escribí a la I con I latina. Muy jovencito entonces. Era muy jovencito entonces. Era un niño. Y entonces no te quedó un niño porque estos son... Yo te iba a preguntar si no anotaste el número de tu primer amor ahí. No. Yo en ese tiempo no tenía... No era muy niño. En ese tiempo uno lo que iba a la escuela, había un muchacho muy bonito de otro curso que te gustaba. Y ya se le dije, ay, estoy enamorado. Pero di que el novio como tal, mi primera pareja fue a los 21 años. Mira, ahora que te muestras eso, a los 21 años. A los 21. Mi pareja sí, mi novio. Mira, ahora que te muestras eso, yo lo tengo todavía en mi casa, un diario. Ajá. Ya tú sabes. Con una pluma en la por... No, yo nunca, 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 nunca. Porque yo siempre veía en las novelas que siempre revisaban los diarios. Alguien siempre venía atrevido a revisar el diario. Y ahí se enteraba de lo que tú haces. Entonces yo nunca quería como... Tú sabes que... Como anotar lo que uno hacía día, día, día. Era algo complicado. Yo era todo. Y ahora yo lo leo. Claro, trato de entender lo que estoy escribiendo porque era horrible, como tú, horrible escribiendo. Gary, ¿tú no has llamado a nadie de estos números? No, en verdad no. ¿Para que digan que se murió? No. Pero tú mantienes contacto con todos esos. ¿Tú mantienes contacto con muchos de ahí? Con la mayoría, incluso porque la mayoría estábamos en la escuela desde primero de primaria hasta que nos graduamos con arte bachiller muchos. O sea, que ustedes se juntan cada año, digamos. Yo tengo años que no nos juntamos, pero ahora hicieron un grupo de WhatsApp, de la promoción. Ya me esperaba. Y en estos días, incluso en Semana Santa, vi que el padre de uno de los muchachos, de dos de los muchachos, falleció. Y yo me quedé como, wow. Me dio los recuerdos de que yo iba siempre a la casa de ellos, porque era cerca de la mía. Y era como complicado. Tratado fuerte. Que tú guardabas tu mismo número. Gary Alberto Acosta. Ah. Gary Alberto. No lo digas, que seguro es el mismo. ¿Con qué número termina? A ver. Siete, cuatro. Ah, todavía el mismo. De la casa. ¿Cómo? De la casa, sí, de la casa. Gary Alberto. Gary Alberto. Ay, José, no mire eso, José. No, porque gaga. No, y ahí yo, no las traje, las saqué, pero guardaba fotos, fólicos como de los primos, de los, qué sé yo, amiguitos y demás, como de mayormente los primos que vivían en Estados Unidos, que le hacían unas fotos espectaculares. Y yo la tenía ahí guardada. Mira, yo tengo, o sea, no seas tan, o sea, no seas tan, o sea, no seas tan violador, José. Yo tengo, yo tengo mi diario que a la portada es una pluma y está viejito ya, claro, obviamente. Sí, porque yo quisiera ver el diario de todo y leerlo. Sí, no. Y está lleno. Y está lleno. Y está lleno y con dibujitos y todo, y fotos de artistas, varones todos. Fotos de artistas, así como cortadas de periódico. Y también unas mariquitas están ahí. Yo lo hago así. Ah, yo amaba las mariquitas. Yo iba a un colmadito de la esquina a buscar mariquitas y comprar a claro. Y las recortabes. Encondido, porque tú sabes. O sea, tú sabes que lo malo, Gary, de eso es que uno escribe cosas y no le pone, yo no le ponía la fecha. Y yo, ¿cuándo sería que yo diga eso? ¿Y dónde tú lo guardabas, Gary? ¿Y quién es ese muchacho? Las mariquitas. ¿Dónde guardabas las mariquitas? Porque por suerte yo siempre estaba, primero yo cuando vivía abajo en la casa, era mi habitación con mi hermanita. Y como que no había como problema con mi hermana. Ella sabía. Pero luego, porque ya a los 15 años, yo soy una habitación aparte, por ahí en la casa, más privado yo solo. Entonces ahí yo podía tener más. Sí, me dijeron, ay, me vamos a mandar a la pajarita palequina, al palomar, a su palomar independiente. Ay, ese cuarto. ¿Qué pasó en ese cuarto? ¿Tiene historia? ¡Ay, cuánta historia! Lo que se convirtió, lo que se iba a convertir en algún motivo, se convirtió en algo erótico. No, 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 pero sí, sé que es lo erótico. ¿Le recuerdo algo? Lo emotivo también. ¿Te recuerdo algo en su cuarto? Ahí sí. Pero, sí, había unas vecinas que vivían arriba de la casa y yo jugaba Barbies con ellas. Ellas tenían Barbies con carro de todo. Me tocaba la Barbie más fea, una que no tenía pelo en el medio. Y yo siempre tenía que hacerle un muñito. O sea, mi Barbie, yo siempre tenía... ¿Ah, pero tú jugabas Barbie? Sí. ¿Pero tú fuiste siempre niña? Mi amor tuvo duda. Él nació... Y cuando llegaba ese sábado y ese domingo, el sábado era el día entero de la casa de las vecinas y era con mis Barbies. ¿Y cómo tú decías cuando jugabas Barbie? ¿Quién era mamá? ¿Quién era mamá y papá? Mi Barbie se llamaba... Cuidado, son las doce. Mi Barbie se llamaba Kimberly, incluso. No sé por qué se llamaba Kimberly. ¿Por qué sonaba bonito? Sonaba fina. Fina, fina. Porque yo amaba los nombres que yo amaba. ¿Qué ahora? Era Kimberly, Nicole, Michelle. Esos son los nombres que a mí me encantaban. Y que hay Michelle. Y Altagracia, Rosario, Yagro. Gari, ¿y tú no jugaste nunca papá y la mamá? Sí. Porque uno del pueblo es lo que juega. ¿Y tú era mamá o papá? Mamá o siempre. Ari, pero tú no dejaste despacio para la luna. Y el papá anda por ahí todavía. Los papás. Los rafas. Una mamá alegre. Pues mira, yo siempre era el papá. Y varios padres eran. Mira, yo siempre era el papá, Gari, pero yo entonces me besaba con el papá del otro. Oye, ese papá se besaba con el papá. o sea las muchachitas cada una con su papá y yo me besaba con los papás de los papás ahora esto es muy importante esto era muy importante y yo sé que la gente que tengan todavía su diario lo van a recordar incluso las personas de edad mi mamá todavía anota los tiene un celular y le dice y me dice que se lo anote en el celular sin embargo ella tiene una agenda y anota los números claro lo que se escribe eso es más seguro ahora mismo yo te puedo decir me dicen me puede pasar algo y decir dame el número de tu mamá y yo lo que te puedo decir buscarlo en el celular porque no me lo sé exacto a qué edad tú entraste en conciencia de que tú eras gay como yo les dije ayer comiendo desde la barriga no y no haga ese chiste cuando volate porque fue muy fuerte la productora se ahogó hubo que llevar el médico a la botana se ahogó se trabancó con algo en la boca se va a trabancó otra vez entonces no lo hagan no me hagan hacerlo así que pregunto otra cosa rápido no pero yo toda la vida he tenido conciencia o sea nunca me atrajo una mujer al contrario yo veía a las mujeres como tan lindas por eso me gustaban las barbies me gustaban las chicas cercanas las mises yo siempre veo la mujer como algo tan hermoso y mis hermanas eran por lo menos las que viven en la casa eran mujeres pero en tu casa recibiste el apoyo de tu familia siempre no porque yo tengo mi papá tuvo 13 hijos 13 a tu papá pero un macho 13 hijos de los cuales 6 éramos varones pero no había ningún varón que viviera en la casa eran 5 y medio eran 2 de mami mi hermana de padre y madre que ustedes conocen esas si vivíamos eran mujeres eran 5 hembras 5 varones y tú exacto ya no se ría señor no se ría vamos a pasar 6 13 ok ok malado de mami al final yo tengo 14 hermanos tiene que salir un pájaro por obligación porque dime yo no la cuota vamos a pasar con la gran maestra que le toque su ormeto yo no traje nada porque todo todo lo calcó como que no y esto que yo tengo aquí porque todo lo que viene de aquí 12 rías y quien es esa 12 rías porque voy a convocar ay a una reunión por bullying una foto de infancia por última vez que edad tu tenías en serio no Yelida que tú que te viene a la mente cuando tú ves esa imagen ay no tú te ves una niña ahora pero Iván que Yelida se imagine que tú estás viendo el espejo que pensabas y que pasaba en ese momento en la vida de Yelida Mejía yo estaba en la escuela en esa edad y que edad tenía Yelida que edad tenía como 13 adolescente ajá 13 ya ven como unos pechitos ah se ven los pechitos y el pelito el pelito arreglado de cifrar de cómo ¿dónde fue esa foto? de rizadito esa foto fue en la escuela licenciado Garrido Lín eso es ahí en los kilómetros en los kilómetros sí ¿tú decías ahí esa escuela todavía? sí porque yo primero empecé en la escuela ok a mi mamá se le antojó llevarme para el colegio un colegio privado colegio muy carcosa papi no quería pues decía déjala ahí en la escuela que sea tigueré porque ella lo que vea es estudiar ella no va a figurear entonces ahí hago la transición ¿qué tú le dirías a esa niña ¿de qué edad tenías? 13 años 13 años tu mamá estaba viva aún vivía ¿qué tú le dirías a esa niña hoy si tú la tienes de frente? mira lo primero es Dios bendiga la cirugía ok no pero tú eras muy buena no pero está bonita ahí yo te veo muy bonita en la foto Dios diga la cirugía y que se ha logrado parte de lo que se quiso en esa foto en ese momento en ese instante ¿qué pasaba en ese momento? o sea había precariedad había sí claro porque acuérdate que mi mamá era una mujer con tres hijos madre soltera claro y en ese tiempo mi papá estaba en su auge el mismísimo y como hombre machista al fin en la donna en esa época exacto se pasó mucho trabajo una mujer sola contra el muchacho acuesta esa niña se convirtió en una mujer sí porque luego muere mi mamá entonces yo tuve que bajarme a criar ese año ahí a los 13 muere tu mamá a los 14 un año después de esa foto sí yo sí ahí me fajo entonces a criar a Yaquil y a Marinito ¿tú recuerdas ese momento? sí claro ¿dónde tú estabas? en el INVI de la Sánchez ahí vivíamos los 3 ¿te llamaron? ¿o tú estabas ahí en presencia de tu madre en la casa? no, era de madrugada dormíamos juntas ella sintió un dolor de cabeza porque fue de un edema pulmonar y ahí cae ¿y cuál fue tu reacción? no, imagínate imagínate eso fue espantoso espantoso ahí la llevamos a la clínica luchó y luchó porque eran entre muchachos señores las madres luchan hasta el final porque el médico dijo no quería irse luchó hasta el final el edema lamentablemente le colapsaron los pulmones y entonces a las 10 de la mañana recibo yo la noticia y Yelida ¿te faltó decirle algo a tu mamá? o todo ¿cómo qué? todo mirando esa foto ¿qué tú le dirías? todo mi mamá fue todo todo mamá papá todo 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 pero hubo algo que tú nunca le dijiste a ella en ese día a día de esos 14 años que pudiste tenerla contigo que la amaba mucho y la admiraba por trabajadora luchadora ¿se lo decías? no le faltó decirle todo fue muy rápido sí, sí ¿y le extrañas? de principio a fin imagínate es que es que huérfano no tiene nada es que huérfano no tiene nada y después que ya que se conoce la noticia que ya ¿qué pasaba por tu mente? ¿recuerdas? no, no hubo tiempo porque ya tenía que asumir la responsabilidad de mis hermanos ya tuve que hacer fuerte ya tuve que seguir seguir y seguir sin detenerme ni siquiera pensar en el dolor y la edad tuvo que postergar su dolor y su ausencia para convertirse en la mamá siendo una niña es fuerte es muy fuerte cuando pasó mi papá mejor no puede llorar ahora tiene que mantenerte fuerte porque tiene dos hermanos ahí y si tú te quiebras se quiebran ellos también que duro o sea que tú tuviste que contener quizás parte del dolor que tú tenías en ese momento para que te vieran fuerte y más tu papá diciéndote no puedes llorar porque también había perdido su mamá joven o sea fue como una secuela ok se repitió el patrón vamos a decir así que lo que ya dijo que lamentablemente bueno todo lo que estamos aquí hemos perdido un ser muy cercano querido cuando yo perdí papi también siempre cuando me preguntaban qué pasa yo decía es que lo que me faltó a mí decirle que lo quería mucho o sea yo nunca le dije te quiero mucho me pasó igual mi papá murió en pandemia y no no tuve tiempo de nada fue muy duro en pandemia en pandemia 2021 sí justamente Gary tú nunca le dijiste te quiero mucho tu papá decías pero por qué no porque a veces a uno se le va a decir a uno se le va como como los días y día a día y uno se acostumbra como a tenerlo ahí a verlo todos los días en el trajín de día con día y uno se olvida de los afectos y uno se olvida de los afectos y uno no se imagina que se van a ir exacto y no es costumbre decir te quiero te amo ahora quizás más yo se lo dije yo se lo dije mucho a papi eso te amo siempre 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 pero yo recuerdo que el último sábado que yo fui luego murió el siguiente viernes yo me despedí de él porque estaba él estaba como siempre discutiendo con mami o sea las peleas de ellos como muchachos como hermanos peleando y yo le di yo me salí le dije así por el hombro papi dale tranquilo y me fui tú ves le dije la bendición y me fui pero no le dije como yo le decía como te abrazo y te amo no se lo dije pero yo se lo dije muchas veces y entonces eso pasa cuando tú cuando tú ves gente así es porque se preocuparon por ejemplo a Yelida yo me imagino que sin tener que decírselo la castraron no llores tú no tienes que llorar tú tienes que ser una mujer valiente tú tienes tú tienes unos hermanos ahí tú tienes que seguir adelante no llores y tal vez quizás por eso es la actitud de la adulta de ahora claro es posible claro es que te castran sin tener que decírtelo te castran y tan importante que es llorar expresarse señores a esa edad Yelida necesitaba se veía mira se veía mujer ser una ser de esa edad vivir su etapa sin ningún compromiso vivir su etapa ella no tenía que estar criando un muchacho porque ella era una niña también ella había que cuidarla también ella cuidaba a sus hermanos que que bueno que lo hizo porque porque sabrá Dios lo que hubiese pasado con ellos pero es que no es justo o sea no es justo eso como es tu relación con tus hermanos hoy en día excelente mi hermana fue que me mandó esa foto son agradecidos contigo si viven juntos prácticamente para arriba y para abajo Yelida no sale sin sus hermanos sin su papá ok a todas partes lo lleva dejando un chin las lágrimas a un lado si por favor vámonos con Tommy Tommy que trajiste me dio mucha me dio mucha si esas ridiculeces porque yo admito que yo siempre he sido muy ridículo o sea muy romántico eso es de ridiculez muy romántico y yo siempre guardaba todo yo guardaba todo guardaba una cosita una florecita una cosita una hojita yo siempre guardaba todo y gracias a Dios yo todo eso lo tengo todo o sea yo no perdí absolutamente nada pero yo traje dos cosas nada más porque como a mí me dijeron cosas yo traje cosas o sea objetos o sea yo traje eso si yo sé que foto vengo con mi foto maldita así toda chiquita así pero yo por ejemplo yo te voy a mostrar esto que que eso significa mucho para mí porque como yo me crié con tanta precariedad una entonces un día mi madrina no sé cómo lo hizo me compró este juguete de Reyes a ver y yo tenía como yo tenía como nueve años como nueve o once años y yo no o sea yo yo alucinaba sobre todo porque era visual era era eres esto yo tenía uno de esos para los que están escuchando Tommy está mostrando un biomaster o unos viniculares de juguetes que le ponían imágenes de de muñequitos ahí están los muñequitos de mi época sí ¿cuál era? Piolín que se yo quién el gato todo esa gente y playstation ahora ajá exacto entonces para mí eso fue pero funciona todavía sí claro yo pongo a verlos claro entonces porque yo siempre he sido así muy muy como muy estúpido wow qué chulo pero eso era como tan chulo o sea yo no cambiaría eso fue un gran juguete un gran juguete era eso sí cómo tú lo conservas y funciona todavía sí 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 es que yo soy así yo soy demasiado así y cuando yo vi eso entonces yo siempre tuve como esa fantasía con el televisor que en mi casa no tenía televisores no había televisor pero yo me sentaba en la acera miralo ¿y quién te regaló eso? mi madrina su madrina entonces cuando yo recibí eso para mí eso fue o sea yo me sentía yo me sentía adentro de esas imágenes wow y para mí eso era muy 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 chulo ¿qué es qué? José que lo pasa o sea que desde niño te gustaba ver televisión tú dices desde niño tú te viste en los medios sí todo el tiempo sí no sí 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 me gustaba eso me gustaba como 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 las novelas de ver la imagen esas cosas y cuando a ella me dio esto para mí era como como yo estaba yo tenía como viajar exacto ya yo tenía todo y eso eso fue y chulo yo tenía uno de esos y por eso lo guardo yo guardo muchas cosas todavía muchas cosas ¿y qué más trajiste? a ver yo también traje esto pero ya esto fue un descaro a ver a ver recuerda que cosas de niños yo tenía la edad bueno tenía la edad de Lelida y tú crees que Lelida no tenía novio ahí tenía enamoraditos 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 entonces ¿qué más trajiste? esto se va a ver que la edad había hay lengua a ver pero déjame déjame darles cosas espérate para que este debe tú productora chequea estúpida mira está to rota ¿qué es eso? se dañó una cajita de música se paró oye hay una bailarina y yo era la bailarina la bailarina murió eso muy chulo mira la bailarina engorda ¿quién te regaló eso? ¿quién te regaló eso? obviamente yo no me voy a decir el nombre porque la bailarina engordó yo no me voy a decir ya por si la bailarina engordó que soy yo entonces eso me lo regaló yo tenía yo veía esto en las novelas y yo fui que lo obligué en el tocador yo fui que lo obligué yo fui que lo obligué ay no si tú no me regalás eso ya no vamos a hacer más nada era besito obviamente ya no vamos a hacer más nada ok y tú como un primer amor yo no sé donde él se robó los cuartos no sé lo que él hizo no sé dónde lo consiguió no sé dónde se robó eso y me lo regaló y tenía su tapita y todo muy chulito y tú recuerdas el día mira lo que tiene puesto porque mira tornillo tú recuerdas Tommy tú recuerdas el día cuando él te entregó te entregó la cajita de música si me acuerdo porque cuando me entregó porque yo también entregué por una cajita de música por una cajita de música le entregó le entregó hemos avanzado señores y yo no voy a decir nada porque la esposa de él no tiene que saberlo ahorita no se escucha oye mira y qué edad tú tenías más o menos cuando esa cajita como 13 años 13, 14 años ¿ya tú te vas a dar solo 13? no claro que no él fue el primero no José él fue el primero ay mi hijo él entregó su sentimiento o sea él es casado un hombre casado bueno yo tenía como 13 y él tenía como 19 más o menos mira Tommy en esa época mi amor dime en qué momento tú abrías la cajita de música enamorada todo el tiempo enamorada oye 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 estaban dando una novela que tampoco voy a decir el nombre para que no digan no importa topacio van a decirle edad estúpida entonces calígula en esa novela salía calígula en esa novela salía una señora o era de María Montella era de María Montella la revancha María Montella no la revancha estúpida entonces en esta telenovela había una señora que era como como la madrastra como la mala mala de la novela pero ella cuando estaba sola lloraba y todo y tenía una cajita de música la prendía así la ponía así en la cosa a dormir así y yo hacía lo mismo y lloraba y yo lloraba yo lloraba por nada y está vivo el que te la regaló claro está casado mira tú está horrible por cierto mira mira está gordo está gordo un señor viejito quiero verlo entonces y no traje las otras cosas gracias a Dios porque yo tengo un museo yo tengo una gaveta con un museo eso superó todo el diario mío que ustedes lo leen y se van a morir porque está escrito desde principios hasta el final mal escrito obviamente y ahí yo hablo de muchas cosas y ahí yo hablo hasta de de noviecitos que no sé quiénes son que no recuerda cometí el error de no ponerle fecha tú sabes pero yo tengo mi apellido ya sigue ay ya apaga tiene loco ok entonces muchas cosas yo tengo ahí incluso lo que tú tú mostraste ahora la cosa de la libreta cuando yo llegué aquí a estudiar el grupo de nosotros el grupo de estudiantes de teatro hicimos como una como una como un libretico como una carpetica con todos los teléfonos direcciones de todo el mundo y yo a veces lo veo así cualquiera los llama y yo sí se murieron porque ninguno está en los medios ya ok vamos a pasar entonces a mi San Pedro ay sí que trajo José Ángel Morbán Fernández sabes que yo iba a traer iba iba a traer como que iba sí a mi mochila de bachillerato tu mochila de bachillerato yo tengo mi mochila guardada todavía en ahí pero entonces como que me dio pereza como que sacala desempolvala y toda la cosa yo tengo mis libros cuadernos todo todo lo que yo termine en el 2005 entonces yo todavía lo guardo está intacta la mochila con todo 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 tiene pero no traje eso al final vamos a ver yo traje una foto échate pa acá pero no es mía ¿y de quién es? es de mi papá yo traje una foto de mi papá que es la única que así que tengo como desrecuerdo de mi papá incluso ahora que lo veo voy a tener que mandar a sacarlo y poner otro otro marco iba para policía entonces esto lo que más me recuerda es ¿sabe por qué? porque papi casi nunca estaba en la casa mi papá vivía prácticamente aquí en la capital yo recuerdo que veníamos mis dos hermanos mami yo a plan piloto u otro destacamento donde tocase trabajar ok y siempre como que lo veíamos en función ahí cuando no sino que iba a la casa quizá un mes o dos meses después iba y así nos veíamos entonces mi papá se mató hace aproximadamente veinte y tantos años yo tenía como diecisiete yo creo que sí eh sí un accidente de carro no, se dio un tiro ok papá se dio un tiro no sabemos todavía los motivos ni por qué hoy en día entonces cuando mi papá se mata yo estaba trabajando o no trabajando yo iba donde una amiga a un salón de belleza a hablar con ella y a chichar y cosas así con ella y recuerdo que mami fue a buscarme para darme la noticia entonces yo ahí tuve que tomar como tú Yelida la rienda pero en el sentido de que mi familia de parte de padres es como muy blandengue blandita entonces yo como yo con más temple más fuerte de tener que dejar de ser hijo y ser el adulto el grande para dirigir mi papá a traer el cuerpo de la capital a San Pedro moverme con el ayuntamiento que la defusión que aquí que el cementerio que buscar que si lo vamos a velar en la casa o la funeraria municipal todas esas cosas entonces cuando ya todo pasa esta foto yo la pedí a mis hermanos para quedarme con ella pues yo la guardo y lo recuerdo aunque yo nunca tuve una relación tan grande con mi papá ¿no tuvieron buena relación? no ¿y por qué? no estaba no estaba casi no estaba presente no estaba pero ok no estaba entonces papi yo recuerdo unas vacaciones que me mandaron aquí a la capital me mandaron una vacación a la capital a casa de él y yo tengo una madrasa que sus hijas son mis hermanas hoy en día todavía llevamos buena comunicación ¿no eran hija de él? no ok Melissa Yamiris hija de de una esposa que tenía un papá en ese momento aparte de mi mamá en su casa en San Pedro entonces eso era como que yo no entendía que aquí salimos un día y visitamos como 15 mujeres que estén en la capital ¿cómo? te lo juro aquí no comas aquí tú vas a beber agua aquí esto para administrar el tiempo porque yo tenía que llevar a su niño lindo a visitar y recuerdo incluso ay Dios mío Lina que ella le pidió unos dulces de baní porque vamos a decir que para baní era y nunca fuimos a baní nos quedamos en la capital y nos paramos por la UAS hay una como una panadería en la Correícidia si no me equivoco estaba en un supermercado y en esa otra esquina había una panadería nos paramos ahí y buscando ellos las góndolas dulces que decían baní y en una funda negra llevamos los dulces de baní entonces yo no entendía porque el dolor mío con mi papá mayormente era yo no entendía porque mami era como mujer cuando él existía cuando él llegaba y él entraba por esa puerta y yo salía por esta ventana wow no nos y cuando murió tú tenías si ya y si porque cuando yo empecé los medios estamos hablando del 2003 que yo empecé niño y venía en capital a mucho casting yo vine a mucho casting mucho casting mi papá siempre me buscaba en la parada de Guagua y me soltaba en un canal o en una emisora donde yo iba a castear o sea te apoyó si pero ya ahí fue que la cosa me puso más mejor cuando tú hablaste de tu relación con el que te traía en la capital que te llevaba a los sitios que andaba contigo y todo eso en qué momento fue que se rompió esa no es que se rompió mucho antes más niño porque yo no entendía porque papá no estaba nunca en la casa y era policía él estaba trabajando aquí en la capital y tú sentías molestia porque tú sentías que a tu mamá no le daba el trato que ella debería sufría eso mis dos hermanos eran más mi papá no sé como que eso yo no lo no lo veía mi mamá trabajando en la zona franca trabajando aquí allá o sea y yo no entendía el por qué él no estaba allí y recuerdo que la única pela que mi papá me dio a mí la única que yo le acepto a ningún hombre una pela o golpes él estaba tomando y yo llegué y le pedí como el dinero para la cena entre su borrachera él entendió que yo le mencioné a su madre oh wow el Toño es su maldita madre le entendió papi me dio una carrera en el barrio con la pistola ah eso fue un revolú que yo recuerdo yo amanecí en casa de unos vecinos al otro día me levanto y somos tres hermanos verdad había que fregar trapear plancharse todo normal los varones tres varones que tenía mi mamá entonces yo me levanto me toca fregar y fregar me levanto papi se levanta con su correa en la toalla de allá para acá cuando yo estoy fregando un jarrón recuerdo que es cintuado tengo una marca ahí atrás todavía me marcó porque fue como con levilla que me llegó a dar mis hermanos se rieron porque pensaban que no me iba a dar la pena y también le dieron entonces pero al final antes del morir como que la relación sí estaba mejor se mejoró pero no era que nosotros no era que tú le decías que lo quería o le dabas un abrazo no yo soy muy seco pero tú eres seco pero ¿cómo es tu relación con tu mamá? demasiado pero no eres seco ahí no 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 soy tan seco ok no soy tan seco ¿qué tú le dirías a tu papá si tú lo tuvieras de frente? mira yo creo que José José ah sí perdón 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 dale que me parezco tanto a él se parece que no sé me dicen que me parezco mucho a mi papá incluso hay policía en la calle que me paran cuando ven mi apellido yo te digo teniente Morvan no que hace mucha falta igual a mis hermanos yo le mandé una foto hace unos meses atrás de él encima de un carro que él tenía tomando y se emocionaron muchísimo porque yo tenía esa foto guardada hace demasiada falta porque se fue sin avisar o sea si él tiene un problema yo recuerdo que en la casa donde vivía se podía solucionar aunque estaba vendiendo las cosas o sea no hubo una explicación él esperó que mi madrastra se fuera como al mercado y se da un tiro entre la cocina y el baño aproximadamente en ese pasillo ahí o sea si había una situación que le estuviese atormentando una preocupación una deuda quizás hablándolo se podía resolver claro eso es lo que más entonces que porque te fuiste de esa forma ¿tu mamá volvió volvió a hacer su vida con otro hombre o no? sí años después años después años después que un hombre que tú estás con él todavía sí se casaron el año pasado después de como 10 casi no después de casi 15 años yo creo de relación se casaron una pregunta José Daniel si al momento vamos a darle para atrás si al momento tu mamá va a conocer a tu papá ¿qué tú le dirías a ella? ¿qué tú le aconsejarías que le hiciera caso? que no le hiciera caso es que yo un ejemplo no es el que tiene que dar el consejo no 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 vamos a suponer si si tú fueras amigo de tu mamá no su hijo le dijera mira sí cásate con ese hombre o no no lo hagas no porque va a ver un vagabundo es un vagabundo le dijeras que no pero que si él se lo aconseja entonces no existiera él y su hermano bueno no pero lo que quiero hacer con eso está correcta su pregunta lo que quiero hacer con eso es qué visión tiene su papá como hombre si fue realmente un ejemplo para ti como hombre lo que yo viví luego esto no es normal ahora bien yo soy muy respetuoso de las decisiones de cada quien si tú decides que este va a ser tu pareja esa es tu pareja a mí no me llame que hay un problema porque usted a mí no me pidieron permiso para tener una relación o sea no sé tú me entiendes parece que parece que tú te pareces mucho a tu papá incluso en la forma de ser también te pareces mucho a él quizás tú tienes más información que él te educaste más que él y por eso su acción con ustedes y su forma tan brusca con ustedes seca pero la pregunta de él a mí me parece interesante ¿sabes por qué José Ángel? porque ubícate que tú no eres José Ángel su hijo entonces tú tienes la oportunidad de vivir el momento cuando tu mamá va a conocer a tu papá y tú conociéndolo ya porque ya tú sabes quién es él quién es él quién es él correcto que es mi amiga que es mi amiga que es tu amiga mi amiga no lánzate porque era un hombre apuesto disfruta ese cuerpo manda en un oficiante porque mira más ni una rubia la gringa gringa pero tú tienes tú tienes el conocimiento de la forma de él de que él se va a ir de la casa y que va a ir de vez en cuando y que ya va a sufrir no se detiene pero como conociéndola a ella que es una mujer que echa hacia adelante que es trabajadora eso no le da a hacer mira la mamá de José Ángel yo que tuve la oportunidad de conocerla sí yo también es una mujer maravillosa una mujer con una sensibilidad una mujer humilde es bella para que lo sea cocina rico es simpática está pendiente te llama todos los días tú la llamas todos los días tú siempre vas a San Pedro casualmente esta mañana le escribo yo de camino para acá hola buen día ¿cómo estás? un saludo aquí en la capital tu mamá ajá ahí les aparece ella se tira me mandaron una foto tiene que tener cuidado en el abajo en telemicro me mandaron una foto y yo estoy escribiendo para saber porque es lo medio que viene en la capital y yo y usted ah que vine a hacer alguna diligencia pero me voy de una vez sí porque todas veces la lleva a la farada o no o ella se va directo o le pido el taxi para que se mueva ¿eh? ¿quién te mandó la foto? un locutor de San Pedro de Macorís no sé parece que está en telemicro e iba a Ciudad Nueva y la conoce y le hizo la foto y le mando yo la foto y dice ay pero yo tengo paparazzi ahí sí quizás 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 no te da vida porque no te trajo nada no ella siempre trae dulces siempre trae comida ella trae unos dulces para entregarlo ok porque ya si lo va ella siempre pone a mí buenos días todos los días buenos días con una imagen y hoy me la puso para ser a ver investigala no yo sé que a Radame Radame investigala y vas a decirle algo José Ángel no porque uno cuando va en el caso mío cuando uno va a un pueblo cuando uno va a los campos los fines de semana cuando tú vas a San Pedro porque yo mismo siempre espero llegar a las romanas la comida de mami las cosas de mami que te guarda tu mamá cuando tú llegas a San Pedro lo que yo quiero lo que yo como o sea porque ella sabe que te gusta tú le puedes decir mami prepáreme tal cosa que voy para allá hoy voy a el camino amo el locrio lo que sea un locrio lo que sea o moro de guandules con mi sed tú eres el hijo que tu mamá más quiere no yo creo que a todos mami es una mujer yo creo que a ti hay un amor especial contigo y no conozco a tu mamá no yo no creo que yo sea el más especial no creo que yo sea el más especial porque también el hermano más pequeño también y el grande y todos como que nos tratan igual en el sentido yo recuerdo cuando niño que porque somos 90 86 87 y 90 es la fecha entonces la ropa es igualita la mamá de José Ángel acaba de venir con un locrio con un locrio ya está bella ya mira no se acaba mira, mira yo llegué y la profesora me dice que este tío yo no voy a ir respondiendo porque me sorprende que ella venga a la capital y no me aquelenga ay pero mi nombre ya yo no le voy a dejar el taxi ay Dani bienvenida bienvenida Dani ¿verdad? Dani le trajo su locrio nos trajo a todos porque vamos a comer todo y nada tú sabes Dani Dani ¿cómo es José Ángel como hijo? ven mi amor aquí mi amor eso es lo máximo ven mi amor aquí mi amor ponte aquí mi amor ¿qué puede decir? mejor de ahí se me va a dañar exacto yo le preguntaba ahora mismo si él es el hijo que usted más quiere ¿es verdad? bueno en mi casa hay celos hay celos pero ¿qué pasa? el que siempre está pendiente de mi 24-7 es José Ángel yo tengo un hijo mi hijo mayor yo le voy a como simple quina de mi casa y montado y yo me paso un mes sin verlo pero José me escribe cinco y seis veces al día me iba monitoreando él me pregunta ahorita ¿dónde usted está? digo yo para ver que me voy a decir llegando a la capital porque le mandaron una foto mía yo pidió un portal digo aquí que viene a traer uno dulce porque yo vendo dulce y viene a traer uno dulce y ya sabe que yo lo traigo aquí a la capital pues no le dije más nada digo yo me voy a dejar una vez para atrás y míralo ahí y míralo ahí con su ¿cuántos hijos Dani? ¿cuántos hijos que tú tienes? tres 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 y los fuertes pero yo puedo entender yo puedo pensar que el hijo que tú necesitabas de la vida es ese que trae ese porque es el que se preocupa por mí ese es tu hijo 24-7 buen hijo siempre buen hijo buen amigo buen hermano y le trajo locrio lo que a él le gusta tú sabes lo que a él le gusta todo lo que a él le gusta yo solo traje ahí ensalada rusa el locrio de pollo con 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 sobre todo este dulce de arroz con leche arroz con leche que es una de mis debilidades y el ajá ya lo sabe ay Dios mío esto es la tromadura del caldero ay 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 háblame de jose ángel el chamaquil el niño cuando empezó cuando empezó a caminar hasta que se hizo adolescente como él era necio eh maldito no respetuoso nunca me dio problema nunca me dio problema nunca me llamaron de la escuela nunca tuve que decirle jose ángel ponte a estudiar nunca él se levantaba de madrugada a estudiar siempre buena nota nunca una queja nunca todo era bueno todo el tiempo ahora jose ángel porque hablábamos ahorita tú decías sobre que tú le diría a tu papá que tú le diría a tu mamá ahora tu mamá está al lado de ti que tú le dirías a tu mamá que tú le agradeces a tu mamá de quién es jose ángel en el día de hoy agradecerle como mírala a ella yo aprender a echar para adelante de lo que sea o sea mami hacía arepa pan de maíz pan de batata los pancitos que todo San Pedro placer bonito conoce y la barca y yo salía con mi bandeja después que yo venía en la tarde salía de la escuela como a la una verdad y llegaba a la casa conmía y a la tarde me iba para la barca a llevar los pancitos los pan de maíz lo que sea o sea de enseñar que con cualquier cosa se puede salir adelante eso del trabajo sin sinvergüenza no tener miedo a trabajar eso yo aprendí de ella porque yo no puedo decirle a mi mamá mami no venda lo dulce porque a ella le gusta no puedo quitarle eso porque yo como le digo si mañana yo no estoy en los medios yo puedo poner un puesto de china y yo voy para adelante y eso te lo enseña tu mamá y eso yo lo agradezco como tú no te imaginas Dani estás orgullosa de tu hijo muy orgullosa yo vendía la primera cien arepitas que yo hacía en la tarde él iba a llevar para la barca antes de irse ahí yo le daba su pasaje para que se fuera para el canal a su programa de televisión que le gustaba el niño solo niño era un niñito tenía 11 12 años y yo nunca le dije no 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 así toma tú quieres toma todo lo que él quería toma ¿qué es lo que más usted admira de su hijo? que lo de él tira para adelante él nada lo detiene él nada lo detiene para adelante todo el tiempo te dice te amo él así de frente mami te amo así te lo dice yo quiero yo quiero verlo diciéndolo porque están secos conmigo no con uno con nosotros yo quisiera verlo de frente que se ponga de frente a ti mira donde los ojos y te diga que te ama díselo José Ángel díselo José Ángel a tu mamá ahí de frente ahí mira mírense a sí mismo dile que tu ama a esa señora lo va a poner a llorar ahora es que ella lo sabe te amo mami y yo a ti te amo mucho ay dios que bello ay dios mío que bueno pero me sorprendieron oyeron porque yo que es raro porque es que todo lo digo ni porque vino un fresco y te tiró como un preview claro para que tú veas pero yo me quedo así que yo voy manejando que hace le mando la foto está aquí pero me voy de una vez me voy de una vez porque yo al menos cuando mami viene a la capital ella tiene llave tiene el apartamento ella puede venir el día que quiera la hora que quiera no importa pero a mí me interesa saber que si viene para yo saco un tiempo pues si tengo que de aquí de la visora y me hace otra diligencia no subir para casa para comer juntos o hacer una diligencia hacer algo para que no se quede la casa sola porque si no en mi tiempo yo puedo llegar a mi casa a la de la noche y se va a quedar sola el día entero en la casa José Ángel la persona la persona que solamente tú conoces que es la persona que sale a flote cuando tú estás en tu habitación tú solo sin nadie de nadie sin estos medios sin nada que sintió cuando mirándole los ojos a tu mamá a tu mamá que yo sé que te adora con el alma diciéndole te amo ¿sabes por qué te lo pregunto? porque muchas veces uno da por sentado que ellos saben que uno lo ama y uno no se lo dice y no hay una cosa más sanadora que tú mirar a una persona que tú quieres de frente a los ojos mirándole y decirle yo te amo o sea no hay una cosa más impresionante y sanadora que esa ¿qué tú sentiste José? como volver a la vida como sentir como ese cordón umbilical de esa unión así porque a veces uno lo puede decir fácil en el teléfono tú lo puedes escribir fácil o mandar un emoji y es más fácil pero no siempre uno yo creo que la pandemia me enseñó más a abrazar a decir te quiero te amo más porque uno no lo hace entonces se fueron mucha gente que conocía que no pude despedir entonces pienso tantas cosas a veces que yo digo yo espero como que yo no sé si yo me voy primero o oye se va después o mi abuela o sea yo pienso mucho yo no solo aquí y yo no sé yo duermo con el teléfono al lado esta es mi almohada mis dos almohadas y el teléfono está al lado de una eso no es válido porque los teléfonos pueden hay noticias pero yo no lo pongo ni en silencio por si cualquier llamada por cualquier llamada yo automáticamente si eso quiere decir que tú eres un hijo presente igual yo le digo a mi padrastro mi mamá a mi no me llamen a que se puso mala a mi llámeme cuando estén en el médico claro se paga un seguro para que usted vaya y que se resuelva no hay dinero yo voy a pedir yo voy a josear lo que sea pero a mi no me llaman porque yo no voy a hacer nada desde la capital a San Pedro dependiendo de la hora yo no voy a hacer nada en ese tiempo me puedo matar en el camino quizás rápido apresurado Dios te libre entonces digo a mi ustedes me llaman cuando estén ya en la clínica me llaman ahí y entonces ahí si podemos resolver de lo contrario yo siempre me acuesto con el teléfono pendiente muy pendiente sentiste como 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 ese dentro de ti como esa liberación cuando dijiste te amo entonces dices eso todos los días te lo digo pero cada vez que tú la veas en persona mírala a los ojos y dile mami yo te amo así o sea mira eso es lo más grande de la vida es más a cualquier persona yo sé que el día a día es muy difícil el día a día es terrible tú llegas a tu casa harto tú ya has cansado de problemas y pensando en los problemas ah como ejercicio alguien que tú quieras de verdad que tu corazón tenga conexión con eso sea tu mamá tu papá un hermano un amigo o quien sea y míralo de frente y dile mira yo te amo mucho a ti y tú vas a ver como todo se calma yo soy un tigre que vive así rápido el día a día el día entero pero yo tengo a alguien que yo le digo te amo de frente te amo de frente y yo yo me curo uno se cura como dice la canción uno se cura en serio ustedes lograron dos personas han logrado esto de que hablen cámara porque mami no habla en cámara no le gusta para nada Nelfa Núñez que me hizo una entrevista en el programa de la Vega en la entrevista de Nelfa que yo me sorprendí con todo lo que recolectó y Terrell Raineri ah la del San Pedro de la periodista Raineri Delgadillo también sí para una vez de las madres exacto pero ahora sí la van a ver en el país ahora sí bueno vámonos muchas gracias Dani por colaborar con nosotros mami y usted trajo lo que yo solo para mí no jamás se acabó el programa vamos a una pausa venimos en breve suscríbete dale me gusta este contenido somos la aldea de la aldea del sonido